Irving Hernández Flores, un ex marín quien supuestamente mató a sus padres y transmitió en directo sus cadáveres mientras su hermana menor miraba la escalofriante escena, dijo en una impactante entrevista desde la cárcel que su padre mató sus sueños. La policía de San Francisco acusó a Irving Hernández Flores, de 23 años, de dos cargos de asesinato, además de cargos de robo y peligro para niños, reseñó el diario Dazong el jueves 25 de agosto, que recordó que las autoridades respondieron a un reporte de disparos el 13 de agosto cuando hallaron heridos a José Hernández y Yesenia Soto, el padre y la madrastra de arrestados respectivamente. Ambos sufrían heridas de bala y luego fueron declarados muertos en un hospital cercano. Una investigación reveló que Irving Hernández supuestamente irrumpió en la casa y le disparó a la pareja, todo mientras su hermanastra de 11 años observaba el terrible episodio. La pequeña resultó ilesa en el tiroteo a Cotodazan. Irving Hernández presuntamente ingresó a Facebook Live para transmitir las secuelas del incidente violento y mostrar los cadáveres de sus padres. El acusado afirmó que no recuerda todos los detalles de esa noche que conmocionó al vecindario.